Por presumir a mis amigos les conté, en el amor ninguna pena me ha impidido que pa' probarle de tus besos me olvide y me basaron unos tragos de tejida les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que me abro esto desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado estar tu muerte acá entre dos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar que es lo que has sido de tu vida, siempre te voy a recordar no queda más que confesar que no puedo soportar, estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida acá entre dos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar es lo que has sido de tu vida acá entre dos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida hermoso cariño no